Música Mi puta guarda la glopeta, la otra mueve la manteca A una le hago la teta, a la otra se le hundo completa La manteca, 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 la manteca Y tu te guarda la glopeta, la otra mueve la manteca A una le hago la teta, a la otra se le hundo completa La manteca, 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 la manteca La hice completa, ya nunca respeta, en fuerza parte tengo la glopeta Desde que le meto el che de manteca Mira el tumbao que tiene se aprieta Sabes que el gatillo siempre lo aprieta Si le dices donde guardan la meca En el barrio que ando desacatado Pero sabes que esto lo hemos contado El dinero que gano es roba Sabes que lo tengo adulterado Sabes mis locos que estamos bien Siempre tirando billetes Que en la YK te buscamos problemas Nadie te cuenta la pena La rolo en seda, con buena hierba Ya todas las putas las hacemos completas Gaso, gaso, gasolina Esa nena es del barrio pero fina Que era el que vio en la red y la tarima Ahora tu novia me vea y me admira La trajiste el otro día Después fui que me seguía Fuck the poli, policía El idioma no varía Fruyo, fruyo, music and the fruyo Shooter, shooter, shooter Tirando las curas, pure, pure, pure Negros del cup, pure Me lo robo, lures, tu llora, estrua Suena mal los clubes, facturo los clubes Lomo y bon los clubes, busco hilo, dupe Dijero, no arrugues, estoy con papi, true Escuban, blin, se sube, no compro tu mom Euro, euro, europeo Conexión del trapicheo Sea donde sea, gero Acá no entra el patrullero Feo, feo, le bajamos el dedo Acá no los veo, acá no los veo En el tiroteo, solo están los reos Solo en Dios creo, bajando el soseo Mi puta guarda la glopeta La otra mueve la manteca A una le hago la teta Al otro se le hundo completa La manteca 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 Tengo plata, pues yo la mato Mis mulatos con los aparatos Whippy no whippy, llegaron los capos En fuertes pachas, me escuchan los cacos Los ladrillos, billetes por la web Tengo plata, pero no soy Drake Esa vaina que tú vende fake Tengo estos trapes pidiéndome un break Estuve oliendo coco Mientras explotaba un toto Nunca llamó a la popo Real nigga, shit Estuve oliendo coco Mientras explotaba un toto Nunca llamó a la popo Nunca llamó a la popo Cuando llegamos a la discoteca Llega la mafia y es la verdadera Vengo directo de Ciudadela Y ahora con la ganga viene Europea La pasamos por acá y por allá Y ni la ciudad no puede parar Se va en el barco, vuelve el avión Estamos en funda ya para el millón Con los zafiros camino tranquilo Si te volaste meteme un tiro Acá en los juegos estamos para más Queremos euros para coronar Nacimos jíbaros Jíbaros, jíbaros Jíbaros, jíbaros Morimos jíbaros Jíbaros, jíbaros Jíbaros, jíbaros Jíbaros, jíbaros Justo en cuenta la clopeta La otra mueve la manteca Che A nosotros el mundo completa Estudios Harmony Estudios Harmony El Sintefa El Sintefa Jíbaros 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 Jíbaros